En México, cada vez se reduce más la edad promedio para iniciar una vida de adicciones. Casos de niños de hasta 10 años que por arte del destino terminan en el mundo de las drogas. Para Carol García, las adicciones marcaron su vida. Inició desde los 14 años a consumir marihuana e inhalantes. Más tarde, su consumo fue tan alto que optó por usar el cristal. Entrar en esa mentira que es el consumo, pues de que un momento es muy padre y al ratito ya es una tortura no poder estar consumiendo o no tener para consumir. Esa mentira me llevó a querer ya suicidarme, pues. Llegó a tocar fondo y en un momento estuvo a nada de sufrir abuso sexual. La primera vez con la heroína estuvieron a punto de abusar sexualmente de mí. O sea, nada debo usar sexualmente de mí y eso me denigró como mujer. Y caí bien abajo, bien al fondo, pensando en qué hubiera pasado si no me hubiera despertado, porque estaba yo botada, pues si me desperté y por eso no pasó. Afortunadamente, encontró en Dios la puerta que necesitaba, cantando alabanzas y dando el mensaje de querer es poder. Me hace feliz de verdad. Según las instituciones de salud, la marihuana, el cristal y hasta el alcohol son las sustancias más consumidas. Este último, con incremento de hasta 200% en mujeres en los últimos años. Mientras en el caso de las drogas, la edad promedio está entre 16 y 24 años. Pero en algunas zonas, su inicio se da a los 10 años. Muchas familias detectan un familiar envuelto en adicciones después de un largo tiempo. Diferentes estudios hablan de que los padres de familia, cuando detectan que su hijo se droga, aproximadamente el consumo inició hace tres meses. Eso nos lleva a resaltar la relevancia de estar cerca de los hijos. El pedir ayuda es el primer paso para salvar a un paciente. Más bien, una de las ayudas que puede hacer la familia es la comunicación. Es muy importante el platicar con la persona, el decirle que tiene, pues ahora sí que por qué luchar en la vida. Si puedes, pide ayuda. Apártate de los lugares donde estén consumiendo. Con edición de Dago Castillo, para Meganoticias, Edgar Coronado.